En primer lugar, dar las gracias por la oportunidad de poder compartir mi experiencia en referencia tecnológica y sobre todo a la Universidad de Granada por esta iniciativa de dar visibilidad a tantas mujeres que no solo generan conocimiento sino que además transfieren ese conocimiento a la sociedad que es una forma de generar riqueza y de devolver la inversión que la sociedad hace en nosotros en investigación y desarrollo. Y como bien decías, mi background es en biología molecular, hice la tesis doctoral en genética clínica en la Universidad de Sevilla y en el Hospital Universitario Virgen del Rocío y esto ya fue hace 15 años, fue un momento muy bonito para poder ayudar a familias que tenían miembros afectos de enfermedades genéticas. Nuestro departamento fue el primero en el Sistema Nacional de Salud que diagnosticó un embrión compatible con un hermano afecto que nació no solo sano sino además para poder curar este hormono. Pero sin embargo quedaba mucho que hacer para poder llegar a una terapia genética segura que diera respuesta a todos los pacientes que podían beneficiarse. Y esto ha estado siempre detrás de lo que hacemos, después hice dos instancias postdoctorales en el extranjero pero la terapia génica hasta hace bien poco ha sido como la eterna promesa que no se llega a materializar. Y teniendo esto en mente, en nuestro laboratorio, en el que es el Laboratorio de Virgen Sintética Translacional en la Universidad Pompeu Fabra que está dirigida por el doctor Marwey lo que buscamos es poder solucionar los problemas técnicos que tiene la tecnología para edición de genomas para terapia génica y que hace que estos problemas técnicos, estas soluciones no puedan llegar a todos los pacientes que podrían beneficiarse. Por una parte hacemos edición de genomas en células humanas y por otra parte hacemos ingeniería de las bacterias que viven en la piel también con fines terapéuticos. El poder usar el microbioma de la piel para curar enfermedades. Mi actividad de investigación se centra más bien en la edición de genomas en células humanas y como comentaba hacemos sobre todo desarrollo tecnológico siempre pensando, el director de este laboratorio que además ahora es mi socio en la compañía viene de un entorno en la Universidad de Harvard donde la emprendeduría en biotech pues está muy favorecida y tenía experiencia previa y el objetivo siempre ha sido pensar en cómo solucionar problemas que después puedan transferirse y llegar a los pacientes. Entonces trabajamos en distintas líneas, tampoco voy a entrar mucho en los detalles técnicos del trabajo que hacemos, pero sobre todo buscamos terapias génicas de precisión donde podamos controlar donde ponemos el gen completo que al paciente le está fallando. Y en esta actividad se centra sobre todo la actividad de transferencia que hemos hecho. Y empezamos hace tres años con un prototipo que casi era más ideación que resultado real. Teníamos algo de validación en modelos celulares in vitro pero nosotros lo que queríamos era combinar la tecnología de CRISPR-Cas9 que probablemente conozcáis y sale ya incluso en películas y en series de televisión que es capaz de encontrar un único target en el genoma y es muy precisa encontrando este target y hemos combinado esto con trasposasas que ya son proteínas que la naturaleza ha evolucionado para insertar genes completos en el genoma de los pacientes. Entonces con esta combinación que es algo que no se había conseguido hasta el momento y un gen terapéutico podemos conseguir que este gen se quede en el genoma del paciente y además lo hacemos de forma muy segura porque se pondrá solo donde nosotros queramos. Con esta idea y una prueba de concepto, como digo, in vitro pudimos aplicar al programa de Caixa Impulse de Fundación Caixa y Caixa Capital Risk donde hay financiación para hacer ciertas actividades de R más D durante un año y de protección del asset y hay todo un programa de acompañamiento para hacer la valorización de este asset que en investigación es algo que yo por lo menos antes no había pensado nunca pero en este programa te dan pues entrenamiento en transferencia tecnológica específica donde piensas en tu proyecto y en cómo hacer la valorización de este proyecto para que pueda llegar a la sociedad y además de la financiación tiene un programa de mentoría y acompañamiento que también para nosotros fue clave para poder avanzar en esta transferencia. Además justo cuando acabamos el Caixa Impulse Validate comenzó el programa de Caixa Impulse Consolidate así que nosotros fuimos uno de los cuatro proyectos que fueron pioneros en este programa de Consolidate donde ya hay el apoyo financiero es mayor porque durante dos años y con más cuantía por lo cual te permite seguir validando y llegar a pruebas de concepto más avanzadas en modelos animales incluso pensando ya en una formulación que sea compatible con la fase regulatoria además de una financiación para protección de patentes que normalmente en proyectos de investigación no te encuentras y consultoría que cubre aspectos legales de branding y de imagen corporativa o de fase regulatoria que también es impensable pagar con dinero de investigación básica e incluso apoyo para la constitución del spin-off si con el programa de valorización has visto que ese es el modelo a seguir para hacer la transferencia y además hay un mentoring mucho más específico ya no hay un programa de training sino que hay un mentoring más específico que además en el caso de Cash Impulse Consolidate se hace a medias con BioCat que es una empresa pública que hace soporte a la empresa biotech en Cataluña y que la verdad a nosotros nos ha servido mucho para hacer partner con investors y con la industria también durante este tiempo conseguimos una ayuda interna de la Universidad Pompeu Fabra que a través de fondos europeos apuesta por la innovación desde la universidad y que también permite unos fondos más flexibles que podemos gastar en IP y en desarrollo y junto con la Fundación Botín un programa de mentoría y la última ayuda que también conseguimos que es específica de transferencia tecnológica son este programa de industria del conocimiento que gestiona la Generalitat de Cataluña y a través de fondos europeos y con estas cuatro ayudas para instituciones públicas pero teniendo muy en cuenta el que se dediquen sobre la transferencia tecnológica pues pudimos convertir este proyecto de investigación básica en un asset que puede curar enfermedades y que puede llegar al paciente si somos capaces de hacer la validación que se merece y después por otra parte para mí personalmente viniendo del mundo académico y puramente académico también ha sido muy importante el entrenamiento en emprendeduría y en startup y spin-offs que he conseguido en estos años a través del programa de Academy for Women Entrepreneurs es de Fomento del Trabajo aquí en Cataluña y la Cámara de Comercio Americana también UPF a través de la Business School of Barcelona hizo un programa para investigadores del departamento específico para spin-off creation y gracias al programa de excelencia de María de Maez tú también desde el departamento se hizo un programa de skills en leadership y skills transversales que ha durado tres años y que pues enseña gestión de equipo comunicación y skills que después pues han venido muy bien cuando ha habido que negociar con inversores y da puerta fría a presentar tu proyecto y después también gracias a la Universidad de Pompeu Fabra a la oficina de transferencia tecnológica y además Pompeu Fabra tiene un programa de Business Shuttle a través de UPF Ventures donde dan apoyo a la transferencia y gracias a ellos pues y a todos estos programas que he comentado antes pudimos hacer una estrategia de protección con patentes que en este mundo de la edición de genomas que hay mucha competencia y que la mayor parte de los competidores están en Estados Unidos el poder proteger este asset para después transferirlo pues es clave y hemos seguido distintas estrategias de protección en muchos casos hemos ido a hacer primero la provisional en Estados Unidos con unos claims que no siempre estaban soportados por los datos que teníamos en ese momento pero en el caso de Estados Unidos te permiten hacer un update de la patente durante el primer año añadiendo los datos que en el caso de la europea pues todos los claims que pones tienen que estar soportados con los datos que haces en ese momento incluso si es prioritaria y después puedes hacer un update pero tus primeros datos tienen que haber podido soportar los claims así que según el caso hemos usado una estrategia u otra una de las patentes ya está publicada y para las otras también gracias a la Business Shuttle y UPS nos han dado soporte para hacer la comunicación con los posibles licenciatarios que no solo es patentar sino poder después comercializar y vender este asset a alguien que lo pueda usar y que lo desarrolle hasta el final con todas estas ayudas pudimos hacer unas pruebas de conceptos mucho más sólidas también teniendo en cuenta y priorizando qué es lo que hacía falta para convencer y llegar a la siguiente prueba y pudimos demostrar que la maquinaria que tenemos es precisa y que además sirve para tratar enfermedades y tener esto en mente y poder priorizar tus experimentos claves que después van a convencer en este caso los inversores para que crean el proyecto y poder seguir haciendo el desarrollo también ha sido muy importante y como digo con este soporte de Biocat pudimos contactar con una empresa farmacéutica de las grandes que hay en el mundo y decidieron creer en este proyecto y hacer un feasibility agreement en el que financiaron el R más D y el IP se quedaba con nosotros y después tenían un derecho de negociación preferente una vez que finalizáramos el resultado y esto también ha sido muy importante para poder convencer y validar frente a inversores que realmente existe el interés y la necesidad de este asset que nosotros teníamos y con todo esto hace ya pocos meses pudimos constituir la spin-off con mi socio Mark Weil la universidad también es parte del accionariado y Caixa Capital Risk también tiene un 1% gracias a este programa de aceleración y ahora estamos levantando la serie la primera para poder seguir validando este asset y llegar a la fase clínica en las mejores condiciones posibles porque con los recursos que hay en las instituciones públicas pues sería muy complicado y yo creo que esto es básicamente lo que quería contaros hoy así que estaré encantada de escuchar a mis compañeras y después participar en el panel Muchas gracias Benje interesantísimo y muy bien detallado todo el proceso de evolución del paso de un resultado de investigación a cómo eso se puede al final transformar en una empresa bueno pues a continuación pues tiene la palabra Pilar Martín nuestra segunda ponente pues en primer lugar muchas gracias por la invitación a este workshop que bueno pues enhorabuena a todos los organizadores Mar y todos porque la verdad que está siendo excelente yo soy Pilar Martín os voy a hablar un poquito de un diagnóstico innovador en enfermedades cardiovasculares hoy asistente profesor en el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares el CENIC que está ubicado en Madrid y bueno soy la jefa del grupo de moléculas reguladoras de los procesos inflamatorios que está dentro del área de patofisiología vascular y nos dedicamos bueno el grupo sobre todo estudia el papel de las células T y moléculas reguladoras de respuestas adaptativas en las enfermedades cardiovasculares he querido empezar esta presentación un poquito poniendo el foco en las enfermedades cardiovasculares de acuerdo según la Organización Mundial de la Salud estas son las 10 causas las 10 primeras causas de muerte en todo el mundo como vemos la primera es la cardiopatía isquémica el infarto el infarto agudo de miocardio el segundo son los accidentes cerebrovasculares entre estas dos patologías que son cardiovasculares hay el mayor número de muertes anuales en torno a los 14-15 millones de muertes anuales es decir estamos hablando de un problema de salud que bueno le cuesta por ejemplo a la a la a la a Europa le cuesta más o menos unos 200.000 millones de euros anuales solamente los problemas de salud cardiovascular y esto es más de la mitad de la inversión total en salud que se hace en Europa además da lugar a cuantiosas pérdidas en productividad esto es así no solamente en Europa o en Estados Unidos en países del primer mundo o de una renta per cápita alta media alta sino también y por desgracia en países de renta per cápita media baja esa misma tendencia y como podemos ver aquí en la cual hay dos cifras una en el año 2000 y otra en el año 2019 esta tendencia lejos de disminuir pues lamentablemente pues va aumentando quería hablar un poquito de la enfermedad cardiovascular en mujeres ¿de acuerdo? porque es una cosa que viene muy bien para hablar del diagnóstico que es lo que vamos a centrar la charla de hoy después del ictus bueno entre el ictus y la insuficiencia cardíaca o el infarto son las primeras causas de muerte en la población femenina o sea el infarto agudio miocardio no es solamente una cosa de hombres es también un problema muy importante en mujeres incluso por delante del cáncer de mama muy por delante del cáncer de mama pero ¿qué ocurre con estos infartos en mujeres? bueno pues en una publicación reciente del año 2019 del grupo de Antonia Sambola una cardióloga del hospital Valdebron hicieron un estudio muy exhaustivo y los datos a los que llegaron eran que las mujeres que tienen infarto de miocardio mueren el doble que los hombres con el mismo tipo de infarto erróneamente se pensaba que los que los síntomas en hombres y mujeres eran enad diferentes lo que se ha visto es que hay más variabilidad interpersonal que realmente entre mujeres y hombres es decir es una cuestión más interpersonal el que a uno le duela más el brazo o le duela más el pecho a la hora de cuando le están en infarto o simplemente tenga un malestar estomacal que no sabe muy bien de dónde le viene entonces y también bueno a nivel de extensión del infarto también se vio que no había diferencias sustanciales entre hombres y mujeres entonces ¿por qué las mujeres mueren el doble que los hombres cuando tienen infarto en miocardio? básicamente pues porque aguantamos mejor el dolor minimizamos los síntomas y tenemos siempre la idea de que tenemos que acabar las tareas que tenemos pendientes bueno pues eso pues nada baño a los niños les doy de cenar y luego ya me voy a urgencias porque me duele aquí en el pecho y no me aguanto más entonces todo este tiempo de más que pasa sin que las mujeres vayamos a una urgencia cuando estamos sufriendo un infarto lo que hace es que las consecuencias del infarto sean mucho más graves es decir el diagnóstico precoz y el diagnóstico exhaustivo de estas enfermedades lo que proporcionan en la clínica es pues un tratamiento adecuado mucho más temprano que aumenta el pronóstico de la enfermedad en este caso bueno pues de muerte ya que los infartos pues son muy letales es decir que un diagnóstico precoz y un diagnóstico fiable es absolutamente esencial en estas patologías que ocurre con los infartos agudos de miocardio bueno pues que contrariamente a lo que pensamos cuando tenemos ese dolor agudo en el pecho con elevación de marcadores cardíacos y bueno pues cambios en el estero cardiograma etcétera etcétera no todos estamos sufriendo un infarto agudo de miocardio se ha visto que hay otras patologías que pueden estar ocurriendo con los mismos síntomas con los mismos síntomas clínicos entre ellas la más abundante es la miocarditis no voy a ir a todas porque son bastantes angina estable inestable disección coronaria etcétera etcétera pero las miocarditis lo que se ha visto en un estudio de la European Society of Cardiology es que aproximadamente uno de cada diez infartos son una miocarditis ¿de acuerdo? pero sin embargo cuando uno se va a los números a los números de prevalencia pues a prevalencia del infarto de miocardio se estima en torno a 130 personas por cada 100.000 habitantes y lo que está publicado en cuanto a incidencia de miocarditis es unos ocho casos por millón de habitantes entonces pues bueno a poco que uno sepa un poco de matemáticas ya se da cuenta que aquí hay cosas que no están funcionando bien hay un problema con el diagnóstico de miocarditis esa ha sido una necesidad médica en el campo de la biomedicina que estaba sin cubrir pero ¿qué es una miocarditis? bueno pues una miocarditis sin entrar en mucho detalle las miocarditis que se suelen diagnosticar son sobre todo víricas en estos días nos está seguramente habremos oído la palabra porque es cierto que la infección con el virus con el coronavirus pues está generando bueno pues casos de miocarditis no se sabe muy bien todavía la etiología pero se ve que hay casos de cardiomiopatía por el virus otros virus como enterovirus también otros parásitos por ejemplo el tripanosoma crucis que genera la enfermedad de Chagas que es muy prevalente en Sudamérica y ya también en Europa por todos los temas de movilidad poblacional inmigración etc pues se ha visto que también es un gran bueno es un parásito cardiotrópico que genera esta cardiomiopatía y genera problemas graves de salud pero también otros tóxicos y bueno y drogas y también algunos medicamentos contra el cáncer son muy cardiotóxicos y también hay algunas bacterias la etiología es muy variada mientras que un infarto de miocardio pues bueno se produce por la obstrucción de una arteria coronaria que lo que hace es que no deja pasar la sangre y mantiene parte del tejido del miocardio del tejido muscular cardíaco sin oxígeno provocando un infarto de miocardio ¿qué ocurre con los pacientes que llegan con síntomas de un ataque al corazón? bueno pues estos pacientes son todos son sometidos a un cateterismo que consiste es una técnica que consiste bueno pues en la introducción de un cateter por la arteria femoral es una técnica muy invasiva que lo que hace es que suelta un contraste en las arterias coronarias para ver si hay una obstrucción de la arteria coronaria entonces bueno si hay una obstrucción se realiza una angioplastia normalmente en el paciente se le mete un estén un balón que lo que hace es desatascar esa arteria coronaria para que pueda seguir fluyendo la sangre y si no pues y se sospecha que es miocarditis la técnica gol estándar que hoy en día es la gol estándar es la biopsia endomiocárdica que prácticamente no se realiza porque tiene un porcentaje de muerte y de complicaciones por perforación importante más recientemente se ha empezado a utilizar la resonancia magnética cardíaca que bueno tiene sus limitaciones porque no está accesible en todos los hospitales no se puede realizar a todo el mundo como embarazadas o gente que tiene marca pasos etcétera es decir que es una técnica que también está muy muy limitada y que no tiene una sensibilidad no tiene una especificidad y una sensibilidad muy 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 altas durante el último año como comentaba antes si hacemos una búsqueda en Pagmed del término miocarditis lo que nos vamos a encontrar es que ha habido un boom del interés científico por esta enfermedad durante el año pasado nosotros llevamos ya más de 10 años trabajando en ella pero es verdad que bueno pues coincidiendo con la pandemia de COVID-19 y con que las inmunoterapias las nuevas inmunoterapias frente al cáncer se ha visto que entre otros efectos secundarios menos letales la miocarditis no es muy abundante está en torno la prevalencia está en torno al 1% de los pacientes que son sometidos a estas inmunoterapias desarrollan miocarditis el problema con las miocarditis que se desarrollan es que el 50% de estos pacientes mueren es decir son el efecto secundario más letal hoy en día conocido de las terapias contra el cáncer pues nuestro grupo lo que ha hecho durante todos estos años es identificar una población celular que son las células T que son células TH17 que son claves en la inflamación miocárdica no voy a entrar en detalles pero son claves en la inflamación miocárdica que va a generar luego una cardiopatía dilatada que es incluso una de las principales causas de muerte súbita en adultos menores de 30 años y también en niños el manejo clínico de estas enfermedades pues bueno son inmunosupresores fundamentalmente inmunoglobinas y corticoides y su pronóstico depende mucho de cuando se haga el diagnóstico es decir cuanto antes diagnosticamos antes podemos tratar con la droga de elección que son inmunosupresores y el pronóstico en el paciente será mayor nosotros lo que lo que hemos visto es que esta población de células TH17 es capaz de secretar al plasma en estos pacientes de miocarditis un microRNA que es el microRNA 721 y somos capaces de detectarlo más en detalle bueno pues todos los todos los detalles de este trabajo acaban de ser publicados en este artículo New England Journal of Medicine del cual soy única corresponding y en el cual hemos colaborado con un alto número de hospitales siete hospitales españoles tanto públicos como privados dos instituciones en Estados Unidos el Massachusetts General Hospital la clínica Mayo y luego en Europa con el hospital universitario de Zurich el hospital universitario de Padua y la universidad de Padua el conocimiento se generó en un modelo animal donde identificamos este microRNA mediante técnicas de secuenciación de RNA después lo validamos la expresión de este microRNA tanto en plasma de miocarditis autoinmune como miocarditis viral en un modelo viral animal y luego lo que hicimos este microRNA no estaba descrito en humanos con lo cual hemos clonado el microRNA y lo hemos validado en el cromosoma 8 humano y lo hemos testado en un número muy alto de pacientes tanto con infarto de miocardio como con otras enfermedades autoinmunes en las cuales estas células TH17 también juegan un papel muy importante como son artritis reumatoide espondiloartritis esclerosis múltiple y psoriasis viendo que la especificidad de este el área debajo de la curva de este biomarcador de este microRNA es superior al 0,9% no solamente en la corte española sino que también lo validamos en las cortes de nuestros colaboradores que he comentado antes en las cortes de Estados Unidos del hospital de Zurich en Suiza y de Italiana pudimos comprobar que el microRNA mantiene su valor diagnóstico como biomarcador incluso cuando ajustamos por edad sexo fracción de eyección y troponinas que son factores de riesgo cardiovascular y bueno pues lo que lo que proponemos es utilizar este biomarcador como primer biomarcador en el mundo de biopsia líquida para diagnosticar esta cardiomiopatía con una simple PCR tenemos una patente europea concedida método para el diagnóstico de cardiomiopatías y tenemos una patente en Estados Unidos que está pendiente a Procis a aprobar en los próximos meses esperamos y también estamos participando ahora mismo en dos registros clínicos para validar clínicamente nuestro biomarcador registro clínico que está dirigido por mí desde el CENIC que es el registro prospectivo para la validación de un nuevo marcador diagnóstico en pacientes con sospecha clínica de miocarditis y también estamos participando en el primer registro clínico para la inmunotoxicidad en España la inmunotoxicidad que generan los tratamientos de inmunoterapia en enfermos contra el cáncer este estudio está organizado por la Sociedad Española de Oncología Médica la Sociedad Española de Cardiología y el CENIC y están participando más de 17 hospitales este era un esquema simplemente para comentaros que además estamos trabajando en los métodos diagnósticos de microRNAs en plasma tenemos una colaboración con Indiana Nanofiencia para utilizar métodos diagnósticos con nanopartículas de detección de este biomarcador en plasma para ello participamos con los hospitales que he mencionado antes y bueno estamos colaborando con estamos hablando con distintas empresas que están interesadas en el proyecto para la comercialización ahora mismo estamos abiertos a todo tipo de ofertas tanto de licencia de la patente como de colaboración científica y bueno simplemente agradecer en especial a Raquel Sánchez y Rafael Blanco que son los primeros autores del trabajo todo su esfuerzo durante todos estos años y os dejo aquí la información de contacto mía y también de la OTRI del CENIC por si surge alguna sinergia muchísimas gracias pues muchísimas gracias Pilar y bueno os deseo muchísima suerte con con este avance que has presentado y bueno luego luego en la turno de preguntas supongo que podremos hablar con más detenimiento voy a dejar de compartir vamos a ver María Adolfina Ruiz compañera de la Universidad de Granada pues sería tu turno venga pues gracias María del Mar gracias a ti por esta organización tan buena de este workshop y lo complicado que ha sido el organizar y el traer a tanta gente tan diferente y tan interesante como estamos viendo en algunos de los de las mesas que estamos viendo oyendo por lo menos bueno mi trabajo cuando lo propusieron estuvimos pensando sobre qué tratar o sobre qué hablar en estas sesiones paralelas ayer una compañera mía habló sobre la micro y la nano encapsulación de probióticos y yo pensé que podía ser interesante pues hablar sobre un tema que era el ICTU y más después de haber oído a mi compañera Pilar en la presentación anterior digo mira que bien me lo pone ¿por qué? porque fue un proyecto que conseguimos del Ministerio de Economía y Competitividad a través del programa estatal de investigación desarrollo e innovación orientada a los retos de la sociedad nos lo dieron durante tres años pero luego conseguimos prolongarlo un año más porque estábamos tratando el título del proyecto era el ICTU envejecimiento y neuroglovina una nueva aproximación terapéutica fue conjuntamente dos grupos de investigación un bio 0184 de la Universidad de Jaén y el nuestro el CTS 205 de aquí de Granada nosotros dentro del proyecto nos dedicábamos a diseñar y preparar un medicamento que tuviera la neuroglovina y que sirviera para el tratamiento del ICTU un par de consideraciones previas solamente hemos visto que el ICTU es una de las principales causas de muerte y de discapacidad mundial su frecuencia aumenta con la edad pero además en España es la primera causa de muerte en mujeres como hemos comentado se ha comentado anteriormente y la segunda en hombres todo ello genera un importante coste económico y social entonces cuando se produce el ICTU las terapias que existen muchas veces no previenen ni aminoran el daño isquémico al que dan un lugar además ese daño isquémico ese daño neuronal que se produce no solamente es consecuencia de la propia isquemia sino que también es como consecuencia de un estrés oxidativo y del estado inflamatorio que se está originando en todo ese contexto vimos que existía una proteína neuroglovina que tenía un papel muy importante entonces esa neuroglovina se encuentra se encuentra presente en todos los accidentes cerebrovascular y enfermedades neurodegenerativas pero tiene la capacidad sobre todo de disminuir el número de especies reactivas de oxígeno y nitrógeno es una proteína que interviene endógena es una proteína que interviene en el transporte y reserva de oxígeno en las células neuronales bueno pues se comprobó que si de alguna manera dábamos neuroglovina de alguna manera también se podía prever ese histo isquémico que estaba produciéndose pero claro el uso sistémico en histo está limitado ¿por qué? porque la neuroglovina como le pasa a muchísimos fármacos es incapaz de atravesar esa barrera hematoencefálica no es capaz de atravesarla por lo tanto eso fue una de las primeras consideraciones que empezábamos a tener en cuenta buscar algo para que pudiera atravesar la barrera hematoencefálica ese algo era la nanotecnología en lo que el grupo nuestro tenía experiencia entonces nosotros lo que propusimos fue elaborar diferentes tipos de nanopartículas que nos permitieran encasular a esta proteína a la neuroglovina que la encasularan pero que a la vez fueran capaces de hacerla llegar hasta las células neuronales y una vez que estuvieran en esas células neuronales que fueran también capaces las nanopartículas de liberar a esa neuroglovina y de esa manera poder realizar su fruto por lo tanto ese era el objetivo principal que nos propusimos encasular a la neuroglovina utilizando para ello distintos polímeros distintas tecnologías que nos permitieran conseguir ese objetivo hicimos una selección de polímeros muy variables estudiábamos sobre todo que fueran compatibles con la proteína con la neuroglovina que queríamos utilizar luego dentro de todas las tecnologías de elaboración de nanopartículas íbamos utilizando también las que le vinieran bien tanto al polímero como a la neuroglovina sí que obteníamos nanopartículas y lo que hacíamos era caracterizarlas ver la forma que tenían ver el tamaño ver la carga superficial si era la adecuada para el pin que proponíamos ver también la estabilidad tanto de las nanos como de la neuroglovina porque la neuroglovina es muy inestable entonces era necesario que cuando la encasular permaneciera estable en el proyecto incluso hemos estudiado también la estabilidad de neuroglovina en diferentes condiciones de almacenamiento para ver cuáles eran las más apropiadas fijaros ahora muchas veces cuando estamos viendo las vacunas que nos mandan para el COVID dicen mantenerla a menos 80 grados a menos 80 grados tenemos nosotros la misma neuroglovina si queremos mantenerla durante bastante tiempo hicimos un estudio de estabilidad y vimos también como la liofilización podría mantener esa estabilidad de neuroglovina hicimos también cinéticas de liberación de todos los ensayos in vitro fundamentalmente y luego para ver si atravesaban la barrera hematoencefálica y llegaban al lugar de acción utilizamos distintos modelos de animales bueno tengo que decir que lo que hemos conseguido nanopartículas nosotros las denominamos nanopartículas inteligentes ¿por qué? pues porque van a ser capaces de cumplir los objetivos que nos habíamos propuesto el polímero fundamental con el que hemos seguido trabajando he dicho que hemos probado mucho pero fue el ácido hialurónico y el hialuronato de sodio concretamente con ese polímero como base lo que hicimos fue obtener nuestras nanopartículas con el tamaño adecuado liposolubilidad carga adecuada bien pero esas nanopartículas primeras de ácido hialurónico tenían una carga negativa muy elevada y no eran capaces de atravesar esa barrera hematoencefálica lo que nos propusimos fue utilizar por ejemplo el chitosan para intentar cambiar la carga superficial y efectivamente cambiamos carga superficial de negativa que tenía el nano de ácido hialurónico a positiva con el chitosan pero tampoco eran nanopartículas muy hidrosolubles necesitábamos aumentar la liposolubilidad para incrementar esa liposolubilidad lo que hicimos fue utilizar lípidos variables uno de los que mejores resultados nos ha proporcionado ha sido glicerol tripalmitina que consiguió la carga superficial disminuirla un poco cuantitativamente pero seguía siendo positiva y seguíamos teniendo las características de liposolubilidad entonces estas nanopartículas doblemente recubiertas fueron las que hemos utilizado en estos estudios de animales como vehiculizando a la neuroglobina para poder llegar a los núcleos neuronales que era donde queríamos demostrar si efectivamente penetraban y luego liberaban neuroglobinas efectivamente aquí tenemos algunas de las nanopartículas algunas fotos de SEM y TEM de las nanopartículas que hemos ido obteniendo comprobábamos sobre todo también forma tamaño pero comprobábamos también si eran capaces de encasular a la neuroglobina efectivamente el grado de encasulación en ellas fue muy elevado y luego la liberación no fue tan grande pero a nosotros nos interesaba también que esa liberación se pudiera producir de una manera progresiva para conseguir el efecto hicimos los ensayos con las nanopartículas primeras sin recubrimiento para ver si atravesaban esa barrera hematoencefálica y se veía que cuando las partículas estaban recubiertas por supuesto la cantidad de nanos que llegaban o que atravesaban la barrera hematoencefálica era bastante más elevada luego era necesario hacerle el doble recubrimiento que hemos comentado anteriormente luego fundamentalmente lo que lo que queríamos era ver si esas células eran efectivas lo que hicimos fue en ratones tratados a ratones a los que le habíamos producido un infarto aquí se ven los cerebros de los ratones una zona mucho más débil una zona inflamada que era donde se había producido el accidente isquémico bueno pues cuando le inyectábamos las nanopartículas a estos ratones efectivamente las veíamos nanopartículas por fluorescencia marcada con rodamina las nanopartículas se colocaban alrededor de los núcleos cerebrales habían sido capaces de llegar al lugar de acción y veíamos diferencias entre los ratones tratados y sin tratar y efectivamente de una manera o de otra las nanopartículas siempre llegaban a ese lugar de acción lo que hicimos a continuación fue marcar con diferentes colorantes por un lado la nanopartícula por otro lado la rodamina y por la rodamina digo yo por otro lado la neuroglobina y por otro lado los núcleos celulares entonces en este caso concreto vemos neuroglobina en verde la roja son las nanopartículas y en azul los núcleos celulares y veíamos y comprobábamos como tanto a las dos horas de perfusión como a las 24 horas se podían encontrar las nanopartículas en esos núcleos celulares es decir que hemos conseguido nanopartículas con la neuroglobina encasulada que podían ser eficaces para el tratamiento del hito sin duda alguna es necesario hacer más estudios que corroboren todos estos resultados y que en un futuro no muy lejano pues podamos conseguir un medicamento biológico que esté elaborado con estas nanopartículas de neuroglobina la experiencia que nosotros tenemos bueno la colaboración con el grupo de Jaén bio 184 de biología experimental de esta universidad de Jaén ha sido fundamental para realizar todos los ensayos en animales hemos tenido contacto también con diversos institutos de Finlandia de Holanda hemos hecho estancia en esos institutos incluso en la universidad de Cracovia en Polonia en el departamento de tecnología farmacéutica hemos colaborado también con algunas empresas e incluso laboratorios farmacéuticos como puede ser los laboratorios Ferrer que tienen un amplio arsenal de tratamientos para el listo pues también han mostrado su interés en el desarrollo de algunas de las formulaciones que hemos ido obteniendo ¿qué servicios son los que ofrecemos nosotros a empresas o instituciones? pues fundamentalmente es preparar micro y nanopartículas pero nosotros lo que hacemos es dependiendo de para qué fármaco para qué compuesto vayan destinados estudiar los distintos polímeros caracterizar esas nanopartículas para tener la seguridad de que van a ser estables de que se van a liberar de que vamos a obtener el compuesto adecuado fijaros no solamente trabajamos con fármacos con proteínas para interés farmacéutico-sanitario sino que también hace un año tuvimos tuvimos contacto con una empresa de Sevilla para hacer por ejemplo un abono que le echaba en tierra y se solubilaba rápidamente entonces había que estar continuamente abonando el cultivo que fuese por lo que le hicimos fueron nanopartículas recubiertas con ese abono cuya duración de acción se iba liberando poco a poco y de esa manera pues facilitábamos el trabajo y se facilitaba la acción de esos compuestos bueno nos dedicamos también a elaborar distintas formas farmacéuticas fundamentalmente esa es la base nuestra nosotros elaboramos cápsulas gelatinosas comprimidos crear más champú cuando hay dificultades algunos laboratorios dicen queremos meter 15 compuestos diferentes en un champú ¿cómo podemos hacer eso? pues intentamos de esa manera hacerlo por ejemplo peles en el parque de las ciencias de granada hicimos un contrato también con ellos para los distintos sabores para que los niños fueran capaces de probar los distintos sabores dulce, salado, amargo sal un amplio pues hicimos peles para adaptarlo a una máquina que tenían y en esos peles es decir formas de administración y por supuesto en muchísimas farmacias bueno muchas no en 5 o 6 farmacias lo que le hacemos son los controles de calidad controles galénicos a la forma farmacéutica que están preparando ellas normalmente y nada más aquí tenéis mis datos por si los necesitáis para cualquier cosa y a vuestra disposición para lo que queráis muchas gracias muchas gracias Adolfina también muy interesante yo no soy del área salud como vosotras y la verdad es que estoy aprendiendo muchísimas cosas desde mi desconocimiento yo soy del área de empresa bueno pues a continuación tiene la palabra Concepción Aguilera que también es compañera de la Universidad de Granada pues bueno en primer lugar por supuesto agradecer la participación en esta mesa que me parece fantástico yo personalmente hace un tiempo no le he dado importancia a la divulgación y a la transferencia y apenas participaba en este tipo de foros y a partir de hace un par de años creo que es importante hacer una transferencia creo que es importante la divulgación científica a la sociedad y como bien ha dicho Abencia le debemos una reinversión de lo que la sociedad y nuestro gobierno hace nuestra financiación científica pues se la debemos y en ese sentido por eso me animé a participar en mi caso le he dado un enfoque más general no voy a hablar de resultados concretos sino que la intención es hacer un panorama como nuestro grupo en concreto nuestro grupo BioNIT que le llamamos Bioquímica de la Nutrición es un grupo que estamos ubicados en el Centro de Investigación Biomédica del Parque Tecnológico de la Salud en concreto dentro del Instituto de Nutrición también pertenecemos al Instituto de Investigación Biosanitaria acreditado por el Carlos III todo en la Universidad de Granada comparto además facultad en mis labores docentes con mi compañera Adolfina y además estoy encantada de participar en esta mesa porque creo que habéis conseguido una conexión y puntos comunes entre todas las ponentes que estamos participando como veis en esta foto bueno pues principalmente falta algunos miembros que en ese momento no estaban pero preferentemente somos mujeres las que integran este grupo pero también hay algunos hombres en concreto el grupo fue creado por el doctor Gil actualmente el director es mi compañero Luis Fontana y destaco bueno pues principalmente dirijo la tesis doctoral de tres personas que están aquí y agradezco enormemente en primer lugar porque parte de las colaboraciones y de lo que voy a mostrar pues se debe se lo agradezco a ellos las líneas principales de investigación dentro de la parte que lidero yo llevamos un abordaje multiómicos cuando hablo de ciencias multiómicas o ciencias ómicas me refiero a ciencias en las que se hace un análisis a gran escala un análisis del todo por ejemplo si hablamos de genómica pues se hace un análisis de todo el genoma como ha indicado Avencia al principio o epigenoma pues se hace un análisis de modificaciones en la cromatina modificaciones en cómo se encuentra el genoma de las células pero en su extensión a lo largo de todo ese genoma lo mismo para transcriptómica en la que se analiza toda la presencia de microRNA en una muestra biológica o metabolómica estos abordajes multiómicos los aplicamos para el estudio de la obesidad infantil y de sus comodidades a mí me ha parecido fantástica que nuestro oponente Pilar Martín hable e insista de la importancia que tiene a día de hoy como causa principal de muerte todas las patologías relacionadas con la enfermedad cardiovascular pero yo he de decir además que una de las principales factores de riesgo para estas patologías cardiovasculares es la obesidad a día de hoy y la obesidad además de asociarse de manera muy directa y suponer un alto porcentaje de la causa de esa patología cardiovascular también se asocia con el cáncer por tanto atajar y estudiar muy bien el problema de la obesidad a las edades pediátricas que es a lo que nosotros nos dedicamos creemos que es fundamental para crear redes de prevención y sobre todo intentar estudiar un abordaje personalizado que es nuestro principal objetivo además de estos abordajes multiómicos como herramienta pues nuestro objetivo es identificar nuevos biomarcadores clínicos también trabajamos con algunos microRNA como mi compañera anterior y todo de nuevo dentro de la obesidad infantil tenemos algunos proyectos de una ciencia más básica no en tanta relación con la clínica en la que lo que descubrimos en humanos en niños en concreto utilizamos unos experimentos in vitro y en animales para estudiar qué papel tienen esas moléculas o esas genes que descubrimos con los abordajes ómicos y por último además tenemos una parte y algunos proyectos con empresas en los que evaluamos con ensayos clínicos el efecto de fármacos o de algunos alimentos funcionales o todos ellos destinados al tratamiento de la obesidad y de sus comorbilidades cuando hablo de comorbilidades para nosotros al menos en la edad pediátrica que trabajamos y sobre todo en niños españoles detectamos que hay una alta incidencia de resistencia a la insulina o de diabetes tipo 2 es decir los niños aunque producen insulina sus células no tienen capacidad de responder a ese efecto de inclusión de la glucosa dentro de las células y eso genera una hiperglucemia a consecuencia de esa resistencia a la acción de la insulina y esa es una de las principales abordajes que llevamos en cuanto a la experiencia de nuestro grupo pues yo creo que hay aquí una triada faltaría la sociedad que después brevemente hablaré también como esa transferencia directa a la sociedad mediante la divulgación es importante pero principalmente tenemos una transferencia directa y nos retroalimentamos continuamente con la con grupos clínicos grupos de base hospitalaria y también como veré brevemente alguna transferencia directa con industria mediante contratos de investigación en cuanto a la primera digamos nexo entre la de transferencia entre nuestro grupo de investigación básica científica y la clínica pues mantenemos una financiación principalmente pública a través del instituto de salud Carlos III y gracias a bueno para que formamos parte de redes científicas en concreto del ciber son redes de investigación nacionales en nuestro caso el que estudia problemas de la obesidad relacionados con la nutrición y además con alguna otra red de retic y toda esa financiación pública nos permite interactuar con grupos clínicos grupos clínicos en concreto todos liderados por amigas y compañeras todas son mujeres la doctora Leis en Santiago de Compostela la doctora Bueno en Zaragoza y la doctora Gil en Córdoba gracias a la participación desde sus unidades de pediatría nos ayudan a reclutar esos niños que vamos a estudiar a los que bueno a través de distintos proyectos proyecto PASMEP actualmente en vigor con una continuación de un FIS de los fondos de investigación sanitaria de este año y otros anteriores el Genovox tenemos un estudio poblacional de alrededor de 1700 niños procedente insisto de estos tres centros clínicos a todos ellos pues le hacemos análisis mediante GWAS bueno GWAS es una tecnología de nuevo ómica en la que hace un análisis de todo el genoma normalmente lo hacemos con muestras de DNA extraída de sangre tenemos análisis de que llamamos de IWAS que en concreto estudian la metilación a lo largo de todo el genoma en este caso lo estamos haciendo en sangre también alguna subpoblación con un análisis ómico transcriptómico como decía antes de RNA mensajero presente en muestras de sangre y actualmente pues tenemos financiación y nos encontramos justo en proceso de iniciar el análisis de metabolómica metabolómica son todos los metabolitos presentes en la muestra de suero de estos niños los analizamos además y muy importante acompañando a estas tecnologías ómicas por supuesto tenemos biomarcadores de daño cardiovascular de inflamación de adipoquinas en definitiva moléculas en sangre que son importantes para detectar alguna alteración patológica ó problema metabólico por supuesto datos de antropometría asociados a estos niños talla peso composición corporal etcétera y además muy importante le utilizamos o intentamos monitorizar de la manera más subjetiva y más fiable cómo es el ambiente en el que se mueven esos niños porque al final lo que queremos es tener un abordaje general para conseguir ver cuál es la interacción del ambiente qué comen esos niños cómo se mueven en qué ambiente socioeconómico se mueven a través de cuestionarios y su impacto ya a nivel molecular el objetivo de todos estos análisis como a gran escala es un análisis de predicción trabajando con algoritmos de machine learning y con análisis de big data para ello colaboramos con el departamento de inteligencia artificial en concreto liderado por el grupo de Jesús Alcalá de esta universidad de Granada y ellos nos están permitiendo por supuesto realizar un análisis de todos estos datos a nivel global y por supuesto generar algoritmos de predicción de riesgo de manera que gracias a un abordaje que tenemos longitudinal de una subpoblación de la aquí indicada vemos como niños que ya debutaban con una diabetes tipo 2 en una edad prepuere niños pequeños entre 6 y 10 años cuando desarrollan la pubertad una media de 13 años sí que muchos de ellos empeoran y lo que intentamos ver mediante un análisis de machine learning que conjunto de estos componentes que analizamos predice para la evolución hacia un mayor riesgo o una mayor patología o menor patología ese es el objetivo principal del grupo y en el que nos estamos moviendo y como transferencia realmente a nivel tecnológico pues creamos hace un tiempo una empresa una spin-off de la Universidad de Granada que se llamaba Nofren en la que efectivamente poníamos o pretendemos poner en conjunto todos los análisis que hacemos en los niños poner como en un pool todos los datos bioquímicos genéticos epigenéticos metabolómicos microbiomas que también haremos de cuestionarios etcétera todos los que he comentado antes los analizamos por Machine Learning y extrapolamos un algoritmo de interpretación pero con una aplicación clínica el problema que a día de hoy tenemos en la digamos en las personas clínicas en los médicos es que no saben interpretar como la variabilidad de la respuesta en función por ejemplo solo de la genética no saben interpretar que es un polimorfismo genético y como digamos recomendar un tratamiento u otro o derivar a un diagnóstico u otro en función de esa base genética lo que pretende esta spin-off es crear unos protocolos y unos algoritmos de decisión orientados al personal clínico para que interpreten ese tratamiento personalizado además por supuesto de esta manera a través de la spin-off y la colaboración con los ensayos clínicos por supuesto creo que es importante participar de manera directa y así al menos yo lo hago personalmente a través de las sociedades científicas a través de la junta de dirección de estas sociedades personalmente participo en la sociedad española de nutrición en la sociedad española de bueno en distintas sociedades en términos generales de entorno pediátrico porque es importante porque tanto a nivel de ponencias como a nivel de creación de documentos consenso guías clínicas libros formaciones de cursos que hacemos es muy importante como los avances científicos se extrapolan de manera directa a un foro clínico para que lo puedan interpretar y aplicar en su en su jornada diaria y en cuanto a nuestra participación y nuestra transferencia con la industria bueno pues aquí pongo algunos de los ejemplos de proyectos activos algunos de ellos y algunos ya que terminaron normalmente todos ellos o algunos están financiados por el CDETI a través de contratos que tenemos gestionados por la OTRI la oficina de referencia de nuestra universidad pues colaboramos con empresas del entorno principalmente alimentario con la cooperativa san francisco de así de montefrío de aquí de la provincia de granada estamos a día de hoy haciendo una intervención con un aceite de oliva funcional que tiene está enriquecido con unos compuestos bioactivos que previamente una compañera de hecho María Dolores Mesa además investigadora principal junto a mí con de estos proyectos previamente demostramos que tienen una capacidad anti intensiva estos compuestos bioactivos y se lo estamos suministrando ya en los niños y en concreto esta intervención se hace en el hospital Reina Sofía no me quiero extender y no quiero entrar en resultados ni en cosas concretas que estudio pero si hay que colaboramos con otras empresas a nivel nacional con otras locales como Puleva Food Lactaliz Puleva BioSearch y otras Begenat que tiene una base de nutrición clínica y hospitalaria es un poco para dar a conocer la importancia tanto para recibir financiación como para plasmar los resultados que hacemos desde un laboratorio desde un grupo de investigación básica a la industria y para terminar insistir y por lo menos yo así para mí es un reto y a veces es un esfuerzo porque con toda la labor docente investigadora que llevamos además participar en esta charla de divulgación pues bueno yo hago un esfuerzo y pongo interés en hacerlo y pues participo de manera directa a la sociedad de hecho esta foto es de unas charlas de una jornada financiadas por un proyecto europeo y organizado por el Parque de las Ciencias de aquí de Granada en lo que informamos de cómo la terapia y la administración de fármacos de manera individualizada en función del componente genético de la sociedad destinada a diabéticos tipo 2 todo ello eran diabéticos tipo 2 pues creo que es importante sobre todo y bueno sin ni decir tiene la importancia a día de hoy con el problema del COVID para que la sociedad entienda cómo funciona la ciencia y cómo transferimos la ciencia entre otras bueno pues colaboro con el Ateneo de Granada con el blog un vaso de ciencia de Puleva entre otros pero insistir en la importancia animar a todas mis compañeras científicas a participar en una divulgación científica orientada a la sociedad que a veces es complicado porque tenemos que bajar y adecuarnos a un entendimiento no científico pero insisto creo que es importante para terminar si termino y me despido y agradezco a todos los oyentes muchas gracias María Germán aquí tienen mis datos para cualquier duda gracias muy interesante hemos dejado al final muy poquito tiempo para nuestra última ponente a nuestra querida Isabel María Moreno de la Universidad de Sevilla Isabel primero de todo quiero agradeceros la invitación al workshop y la verdad es que mi línea de investigación quizás es un poco diferente a todo lo que hemos visto hasta ahora pero os voy a comentar pues que mi principal línea actual de investigación es sobre biomonitorización de tóxicos ambientales en poblaciones de riesgo comencé esta línea de investigación hace relativamente poco tiempo en el que comenzamos pues gracias a un contrato con los laboratorios Ferring hace una biomonitorización de tóxicos ambientales sobre todo la presencia de metales en placentas de mujeres embarazadas con la colaboración de los hospitales universitarios Virgen del Rocío y Virgen de Valme de aquí de Sevilla en el que bueno pues hicimos una valoración de esa exposición prenatal a metales en recién nacidos midiendo los metales en las placentas agrupando a las mujeres pues también por su zona de residencia intentando pues buscar esa posible influencia de la zona de residencia en los metales que detectábamos esto ha sido pues muy bien acogido y de hecho pues nos han invitado a exponer estos resultados que fueron publicados en esta revista que tenéis aquí bueno pues nos han invitado recientemente para que los expongamos en noviembre en el Congreso Europeo de Medicina que bueno pues que estaban interesados en incluir una sesión de toxicología por primera vez y la verdad pues que estábamos contentos que nos hubieran elegido a nosotros precisamente para exponer resultados que tengan que ver con la toxicología la los resultados que yo quería exponeros hoy son los relativos a este contrato que fueron bueno unas becas de IMAGD de la Fundación Prevent de Barcelona que conseguimos durante dos años consecutivos para evaluar la exposición a tóxicos ambientales en mujeres embarazadas perdón en mujeres que estaban que trabajaban en el campo y actualmente tengo un proyecto de investigación del plan estatal aquí sí que trabajo con mujeres embarazadas y su recién nacido en el que estamos también bueno pues biomonitorizando su orina líquido amniótico y posteriormente le hacemos el seguimiento a los niños para ver posibles relaciones entre los tóxicos medioambientales y efectos sobre el neurodesarrollo volvemos a trabajar con los hospitales universitarios de Balme y del Rocío y como os decía pues lo que quería presentaros aquí un poco eran los resultados que habíamos tenido de los contratos con la Fundación Prevent que al trabajar con una población de agricultoras pues nosotros lo que pensábamos y nuestra hipótesis era que los protocolos de salud de hoy en día no recogen los de seguimiento de salud no recogen a las personas que recogen las frutas los recolectores de frutas y verduras del campo como para hacer un seguimiento por exposición a plaguicidas solamente para aplicadores y manipuladores y nosotros consideramos que ellos pues también están expuestos a estos plaguicidas estas trazas de plaguicidas que puedan estar en esos cultivos y que además hace un contacto un contacto crónico pues podían tener ciertos efectos tóxicos a largo plazo y entonces nos centramos en mujeres en mujeres trabajadoras en edad fértil por ver también esos posibles efectos que pudieran tener sobre su salud entonces trabajamos en una zona agrícola de la Sierra Sur de Sevilla en mujeres teníamos dos grupos mujeres que estaban trabajando recogiendo frutas y verduras en el campo y otro grupo de mujeres que lo que hacían era trabajar con esas frutas y verduras pero en la fábrica conservera que había en el pueblo con la diferencia de que las frutas y verduras en esa fábrica ya eran previamente lavadas por lo tanto esas mujeres no tenían ese contacto con las posibles trazas de plaguicidas que hubiera en esas muestras de verduras hicimos un seguimiento durante un año de estas trabajadoras hicimos cuatro tomas de muestras cada tres meses y bueno pues trabajamos con muestras de sangre y muestras de orina y estudiamos los parámetros que están recogidos en el protocolo de salud de plaguicidas para el seguimiento de salud pero ya os digo que está establecido solo para aplicadores y manipuladores de plaguicidas aún así nosotros se los medimos que eran los niveles de las colinesterasas tanto la acetilcolinesterasa como la colinesterasa plasmática y las transaminasas hepáticas bueno pues en función de los valores que obtuvimos de estos dos biomarcadores que son los recogidos en el protocolo de salud estas mujeres serían aptas para trabajar sin embargo nosotros introducimos nuevos biomarcadores como son biomarcadores de estrés oxidativo y también por primera vez biomarcadores de daño renal agudo subclínico y comprobamos pues que sí que había diferencias significativas entre ambos grupos por lo tanto nosotros lo que hemos concluido de este estudio que ha sido pues una tesis doctoral recientemente defendida cuyos resultados pues se han publicado como veis en esta diapositiva pues nosotros lo que hemos concluido es que ni el protocolo para aplicadores y manipuladores está actualizado puesto que los biomarcadores que recogen no son reales porque las colinesterasa solamente son biomarcadores de exposición a órganos fosforados y los órganos fosforados están en desuso ni además una población que también es una población de riesgo a la exposición a este tipo de sustancia como son las recolectoras o recolectores en general de frutas y verduras pues no están recogidas en estos protocolos por lo tanto esa es nuestra lo que nosotros aportamos el conocimiento que aportamos a la sociedad de la necesidad de actualizar estos protocolos entonces bueno pues esta esta publicación ha sido recogida también en periódicos de divulgación como es el diario de Sevilla además sin hablar con nosotros simplemente que ellos leyeron el artículo científico y lo vieron que era de interés para la sociedad y decidieron publicarlo lo descubrimos por casualidad y después bueno pues también nosotros tenemos contacto con médicos del trabajo que pues a través de las redes sociales que es lo que hoy funciona pues transmitieron los resultados de nuestro de nuestro trabajo a la Asociación Española de Especialistas en Medicina de Trabajo que lo acogieron pues con con agradecimiento puesto que ellos mismos están observando que realmente los protocolos que ellos están siguiendo no son no están actualizados y después también pues hemos esta transferencia del conocimiento lo hemos llevado a cabo pues en los centros de prevención de riesgos laborales que nos invitaron a las jornadas técnicas tanto en Sevilla como en Málaga para cuando se presentó la nueva guía de la prevención de riesgos de trabajo en Mujeres Embarazadas pues nos llevaron para que tanto a mí como a mi doctorando para que presentáramos los resultados que estábamos obteniendo en este trabajo después pues también este trabajo ha tenido el reconocimiento de la Universidad de Sevilla a la investigación en temática de prevención de riesgos laborales y ya pues por acabar y un poco es decir en qué trabaja el grupo pues ya os digo que este grupo de investigación es un grupo que tiene dos líneas de investigación prioritaria que esta es un poco la que os presento yo es la de toxicología ambiental y del trabajo en poblaciones de riesgo y después pues tenemos la línea una línea más bioquímica en la que intentamos aunar las dos líneas en una en la que trabajamos pues tanto la biomonitorización de los tóxicos ambientales en estas poblaciones de riesgo como os he dicho pero después también desarrollo de alimentos funcionales tanto en ultra acéuticos con actividades que puedan paliar estos efectos que estamos viendo en estas poblaciones de riesgo de daño renal daño bueno en los niños en los que estamos ahora pues daños neurológicos pero también en pienso para animales no buscando también estos complementos para pienso a animales puesto que nosotros seguimos el concepto de one health en el que la salud humana animal y ambiental está totalmente relacionada y también estamos desarrollando pues bioestimulantes a partir de sus productos de seta y hongos comestibles y medicinales y plagicidas igualmente para intentar pues paliar estos efectos de estos tóxicos medioambientales a los que estamos expuestos y muchas veces estamos expuestos sin ni siquiera saber ser conscientes a lo que estamos expuestos simplemente por vivir en una determinada zona ¿no? entonces bueno pues con esto acabo ya mi exposición espero haber sido breve y nada reiterar mi agradecimiento por estar en este panel muchísimas gracias y mis datos de contacto que se me había olvidado por eso muchísimas gracias Isabel por tu exposición sintética pero ha quedado muy clara enhorabuena también por por esos resultados y por eso por ese éxito ¿no? de difusión de esos resultados muchísimas gracias lamentablemente no tenemos tiempo para poder abrir un turno de preguntas pero agradeceros vuestra participación daros la enhorabuena a todas por esas investigaciones que estoy realizando y por esa preferencia que estoy realizando y espero que que bueno poder contar con vosotras en otras ocasiones en otros eventos que desarrollemos y os animamos si tenéis tiempo de acompañarnos ahora en la sesión tan interesante que también vamos a abrir desde el punto de vista de las empresas gracias 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 por ver el video